El Santo Evangelio en este primer domingo de cuaresma es el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y es el relato más sobrio de los Evangelios. Mateo y Lucas son más largos. Pero sobre este Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y Lucas, construyeron un episodio cargado de insinuaciones. Son insinuaciones teológicas. Por ejemplo, que Jesús estuviera en el desierto, como lo estuvo Juan el Bautista, no es un hecho del que debemos dudar. Pero no obstante, el desierto está cargado de simbolismo en la teología de Israel. De la misma manera que es el tiempo o un tiempo de tentación, al mismo tiempo es un tiempo de purificación. El número 40, los 40 días, señalaban evidentemente a los 40 días del diluvio. Por eso se ha escogido en la liturgia de hoy el texto del Génesis sobre el diluvio. O a los 40 años del pueblo caminando por el desierto hacia la libertad. Por lo mismo, pues, debemos ponernos en esta clave simbólica para entender este momento previo a la vida pública de Jesús que se prepara a conciencia para abordar la gran batalla de su existencia, y es decir, la proclamación de la llegada del reino de Dios. Y es el espíritu el que le impulsa al desierto. Por consiguiente, no puede ser malo el desierto, pero allí se le presentan los animales adversos, alimañas, e incluso ese misterioso personaje sin rostro y sin identidad, Satanás. Aunque también los ángeles, que son, por el contrario, la fuerza de Dios. Para vencer en el desierto es necesaria la fidelidad a Dios por encima de todas las sugerencias de poder y de gloria. El simbolismo en que debemos leer hoy nuestro relato nos permite ver que el desierto y los 40 días es el mundo de Jesús, el tiempo de Jesús, con las fuerzas adversas, la de Satanás y la de Dios, los ángeles. Por eso es lo que, eso es lo que está presente en la vida. Eso es lo que está presente en la familia. Eso es lo que está presente en la sociedad. ¿Qué hacer? Pues, como Jesús, proclamar que el tiempo de Dios, el de la salvación y la misericordia, no puede ser vencido por el de la maldad, la injusticia o la guerra. Es decir, que no puede vencer el mal sobre el bien. Si Jesús estaba guiado por el Espíritu, eso quiere decir que es el Espíritu mismo la voz resonante del Evangelio, como buena noticia, que llama a salir de lo peor que tiene el desierto, es decir, la fuerza del mal. Vemos, pues, que en este Evangelio que hemos proclamado en este primer domingo de cuaresma, resalta tres temas. Un primer tema es el tema de las tentaciones. Dice el Evangelio que el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Un segundo tema es la proclamación del Evangelio. Una buena noticia. Dice el Evangelio, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Y un tercer tema de este Evangelio, de este primer domingo de cuaresma, es el tema de la invitación a la conversión. Dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. La respuesta a esta invitación se expresa en dos actitudes, conversión y fe. Y sabemos que la conversión significa tomar otra dirección. cambiar de rumbo, no quedarse donde se está y como se está. Conversión es esforzarte en ser lo que debes ser. Y la fe es el lado positivo de la conversión. La fe es la apertura y disposición a escuchar o afiarse en el Dios de la salvación. Esta condición de Jesús, de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios, no le sustraen de la historia humana y tampoco le sustraen de las pruebas y sufrimientos. También Jesús, como hombre, tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y tuvo que recorrer el duro camino que conduce a la salvación, igual que lo hizo el pueblo de Israel, igual que lo tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, igual como lo tenemos que hacer cada familia, caminar hacia la salvación. Pero ahí hay pruebas. ¿En qué consisten esas pruebas? El evangelista de San Marcos que hemos leído hoy no da una respuesta cuáles son esas pruebas o no nos dice cuáles son esas pruebas, sino que el evangelio de Marcos intentará dar, darlas a lo largo de todo su evangelio porque para el evangelista de San Marcos la tentación se prolongará a lo largo de toda la vida de Jesús. Su vida será una constante lucha contra todas las tentaciones que intentarán apartarlo del camino de su Padre, Dios. Pero, ¿qué nos dice este evangelio de San Marcos a nosotros hoy? la tentación de todos los hombres a lo largo de la historia ha sido la de retar a Dios. Y vemos desde el Génesis cuando Satanás tienta a Eva por medio de la serpiente lo hace poniendo en duda la palabra de Dios. recuerden que le dice la serpiente como es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. Lo encontramos en Génesis 3.1. Después vemos en el Calvario cuando Jesús estaba en la cruz uno de los ladrones le increpa no eres tú el Cristo pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En este primer domingo de cuaresma la liturgia nos presenta este evangelio de las tentaciones y el lenguaje del tentador siempre es el mismo. Si eres hijo de Dios pide a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios tírate si eres hijo de Dios manda. Ese es el discurso del que reta y tienta a Dios y ese es el discurso que va a seguir existiendo siempre y el que existe hoy en día. Hay mucha gente que mantiene ese discurso si Dios existe ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe ¿por qué hay sufrimiento? ¿por qué hay injusticia? Si Dios existe ¿por qué ha permitido que muriera mi hijo, mi padre, mi madre? Si Dios existe ¿por qué hay catástrofes, terremotos, maremotos, huracanes? Si Dios lo puede todo ¿por qué permite esto? ¿por qué hace esto otro? Si eres católico ¿por qué haces esto o lo otro? ¿por qué la iglesia muchas veces da el ejemplo que da? Con estas y otras muchas preguntas son con las que continuamente estamos retando a Dios. Jesús nos enseña a enfrentarnos a este tipo de retos, a este tipo de tentaciones. En el Evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras sino con nuestros gestos a través del ayuno y lo que significa el ayuno que estuvo cuarenta días en el desierto eso nos enseña Jesús. Nos enseña la oración que la oración nos lleva a la conversión porque alguien que reza que ora que tiene una auténtica oración va a amar a Dios y va a amar al prójimo va a realizarse en él una conversión y la palabra de Dios la buena noticia así responde Jesús y así nos enseña a responder a nosotros ante estas tentaciones. Además este mensaje del Evangelio de Marcos de las tentaciones nos lo transmite muy claro en el Padre nuestro que nos dejó como legado no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Además hermanos ánimo en este primer domingo de cuaresma porque vemos en el Evangelio que el Espíritu Santo está trabajando como un guía predilecto en nuestras vidas fruto de ello lo podemos ver reflejado en el Evangelio en donde el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto teniendo que pasar por la difícil experiencia de ser tentado por el demonio es necesario hacer la experiencia del silencio de la soledad o de la prueba en el desierto para poder estar atentos a la escucha del Espíritu Santo cada momento cada situación sea difícil o sea fácil contribuye para el bien de aquellos que aman a Dios pues Dios nos dispone de ella para que aprendamos y crezcamos en esta vida si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría hacer que desviáramos que nos desviáramos del camino del bien sabríamos vencer las sugestiones diarias del mal que está en nosotros y fuera de nosotros nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada según el Espíritu acogiendo y amando a nuestros hermanos especialmente los más débiles y necesitados y también como Jesús a nuestros enemigos que el Espíritu Santo nos ayude en este camino cuaresmal en este itinerario cuaresmal y que como Cristo que venció las tentaciones también nosotros podamos vencerlas y podamos servir a Dios solo a Dios y servir a los hermanos especialmente a los más pobres y necesitados que nos desviéramos en el próximo lugar y nos vemos en el próximo lugar y nos vemos